Ya no hay nada que hacer, nada para beber, ni un poquito de alcohol, no me preguntes ¿Quién soy? ¿Onda será la ocasión? Pero ahora me voy, y ya no lloré por mí, nunca voy a morir Ya no hay nada que hacer, nada para beber, ni un poquito de alcohol, no me preguntes ¿Quién soy? ¿Onda será la ocasión? Pero ahora me voy, y ya no lloré por mí, nunca voy a morir La, 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 la... La, 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 la...